Tom Brand trabajaba demasiado hasta que su vida paró por un momento Para ser un hombre mejor Tiene que ser un buen gatito 9 lives clasificada PG Tom Brand trabajaba demasiado Y no tenía tiempo para su familia Hasta que su vida Paró por un momento Este 5 de agosto You're the best gift I ever got Just drown me Para ser un hombre mejor Gotta show them I'm human Tiene que ser un buen gatito Smile for the camera Hey! You! Nailed it 9 lives clasificada PG Ahora en cines Vive las maravillas Just drown me Las uñas I'm not much of a hugger Los brincos Los resbalos Las emociones Las caídas Nailed it The 9 lives clasificada PG To the 9 lives clasificada guarding God